Nos hemos acercado al restaurante La Fábrica que nos va a ofrecer un plato para que puedan hacer todos ustedes ahora en verano. Un plato pues fresquito y además muy sencillo. Estamos aquí con su dueño Ricardo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos tienes preparado aquí para que además pueda hacer la gente en su casa un plato sencillo? Y además, bueno, pues ahora con estas temperaturas que parece que apetece menos comer, ligero también, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora es la temporada de las cerezas, somos defensores del producto de temporada. Nuestra filosofía de cocina en La Fábrica es trabajar el producto de temporada y qué mejor que las cerezas que tenemos del Valle de Caderecha. O sea, son unas cerezas fabulosas, son muy fresquitas y para el verano es estupendo, tanto para dietas como para el cuerpo a nivel de vitaminas y proteínas y de todo. Entonces, nosotros vamos a hacer un gazpacho, le vamos a cambiar un poco, en vez del gazpacho tradicional vamos a hacer un gazpacho de cerezas. Aprovechamos las cerezas que las abrimos por la mitad y las dejamos todas aquí, estas que tenemos ya están abiertas. Para quitar el hueso, ¿no? Claro, quitamos el hueso y vamos a hacer dos platos, o sea, nos sirve un poquito, según el azúcar que echemos, nos va a servir o bien para un postre o bien para un entrante, como si fuera un gazpachito de cereza o cualquier cosa. Lo que necesitamos son 500 gramos de cerezas ya sin hueso, ¿vale? O sea, compramos unos 700 gramos o 600, quitamos el hueso y necesitamos 500 en frío y sin hueso. Aceite de oliva virgen, 50 ml, vinagre de módena, 25 ml, necesitamos medio tomate maduro, el zumo de una naranja y un trocito de pan que tengamos de otro día. Mira, entonces, yo aquí tengo una Thermomix, el que no tenga una Thermomix en casa está sencillo. Lo hace con la batidora, ¿verdad? Con la batidora, o sea, no hay más problema. Entonces, lo vamos a meter todo. Como he dicho antes, es súper sencillo. Partimos. Tampoco hay que tener excesiva precaución con ello, ¿vale? Echamos el vinagre, que lo tenemos ya pesado, y vamos a echar el azúcar. El azúcar son 40 gramos de azúcar, ¿vale? Si no nos gusta tan dulce la cereza, dependemos un poco de la cereza y de la temporada. Según avanzando la temporada de la cereza va siendo más dulce, entonces vamos quitando azúcar. Que lo queremos de primer plato, a nivel de un entrante, con 20 gramos es suficiente. Yo como voy a aprovechar y vamos a hacer también el postre, pues entonces le voy a echar 40 gramos. Vamos a recordar un poco, Ricardo, la trayectoria de este restaurante. Lleva apenas tres mesecitos abiertos, está en la calle Briviesca, número 4, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo va surgiendo ya un poquito? ¿Qué es lo que ofrecéis a los clientes? Pues bueno, como he dicho antes, nuestra filosofía es la cocina de temporada. Entonces, sí que llevamos tres meses y bueno, pues vamos un poco adaptándonos. Yo considero que tenemos productos durante todo el año para trabajar la temporada. No hay por qué machacar productos durante todo el año y podemos funcionar con lo que el mercado nos pide. Entonces, tenemos que buscar el rendimiento a un producto, que compremos un buen producto a un buen precio para poderlo ofrecer a buen precio en estos tiempos en los que estamos. Nosotros cuando abrimos teníamos espárragos, teníamos alcachofas, que era la temporada y lo hemos estado trabajando. En el momento que se ha acabado, pues ahora ya empezamos más con el tema de las cerezas, con un poquito, según va avanzando. Trabajaremos las setas, haremos menús gastronómicos, menús degustación, pues con cerezas, con caza. Miremos un poquito, pues el tiempo nos va marcando con lo que tenemos que trabajar. Cortamos el pan también. El pan tiene que ser duro, ¿verdad? Sí, pan duro. Si no encontramos pan duro, tampoco pasa nada, no es una prioridad. Para el postre, yo lo que he preparado aquí, esto es un sifón, y lo que he preparado con un arroz con leche, que tenemos, lo que hemos hecho es triturar bien el arroz con leche, añadirle nata, un poquito más de azúcar, y lo hemos triturado todo, muy, muy, muy triturado. Lo introducimos en un sifón, a la mitad, con dos cargas, y va a ser un poco el final que vamos a poner en el coste. Esto lo tenemos ya preparado, y ahora por último vamos a incorporar los 50 ml de aceite de oliva virgen, que es muy bueno, ahora para el verano, ya habéis visto, vitaminas de la naranja, vitaminas de la cereza, y ahora lo incorporamos poco a poco. La idea de esto, incorporarle así poquito a poco, es para que vaya emulsionando, ¿vale? Emulsionar, es que la mezcla ligue un poco, lo que se dice en casa, y dicen las madres, lo vamos a colar porque siempre quedan algunas pieles. Y así. A mí personalmente me gusta encontrarme las pieles, no me gusta quitarlas, lo que pasa es que, bueno, mira, veis qué color, ¿eh? Y veis cómo ha quedado un poquito espeso, que no queda tan líquido como un zumo. Bueno, tiene muy buena pinta, una forma diferente de hacer el gazpacho con cerezas. Este platito, como entrante, ¿vale? Ahí vemos en el blanco cómo resalta el color. Como habíamos dicho, le echamos menos azúcar y nos sirve como un gazpacho de entrada para un menú de verano que podamos hacer. Aquí decoramos con unas poquitas de flores secas. Aquí tendríamos nuestro entrante. Y ahora vamos a hacer el postre. Y ahora vamos a hacer el postre. Recordamos previamente que han tenido que hacer un arroz con leche, ¿verdad? Eso es. Hemos hecho un arroz con leche, que lo hemos triturado, le hemos añadido un poquito más de nata, lo hemos cogido el punto de azúcar, metemos en el sifón, metemos dos cargas, agitamos. Un poquito. Y ahora vamos allá con el postre. Vale, ahí tenemos la crema. Vale, tenemos... Una cerecita. Y un poquito... De canela. Bueno, pues aquí tenemos dos platos muy veraniegos, además una forma de aprovechar ese mismo gazpacho, que mejor que haciendo un postre. Y bueno, recordar también, para aquellos que a lo mejor quieran venir al restaurante a probarlo, Ricardo, que también se hace aquí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hacemos esto y hacemos otro tipo también, vamos, de gazpacho. Sobre todo ahora, para el menú del día, que trabajamos entre semana, la gente lo agradece mucho, porque hay veces que lo hacemos con sandía, otras veces lo hacemos con fresas, que sería el mismo proceso, solo que sustituiríamos la fresa por la cereza. Eso ya un poco la imaginación de la gente y la imaginación que nosotros tenemos aquí, probamos. Y la verdad que son platos que ahora en verano están teniendo muchísima aceptación, porque claro, hace calor y entra muy bien. Pues Ricardo, vamos a recordar calle Briviesca, número 4, para todos aquellos que se quieran acercar a comer un plato, bueno, pues por ejemplo como el gazpacho. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y nada, aquí estamos para lo que va a faltar.